Viene el córner, ataca Maldonado con todo golpe de Camoiza, está, viene gol, Varela, gol, Varela, gol, Varela, gol, del deportivo Maldonado, Joaquín Varela el número 8, entró por la mitad del área para conectar el golpe de Camoiza y esta vez no pudo, Martín Rodríguez sorprendido por el cabezazo del defensor, que apareció del área para conectar el cabezazo y la pelota picó y el pique lo complicó la vida, a Martín Rodríguez había tenido del tiro libre, rematado notablemente por Acosta el gol del deportivo Maldonado, se lo evitó el guarramente a Martín Rodríguez en gran atajada, esta vez vino el córner, el centro bien tirado y el cabezazo de Varela solo, entró por la mitad del área, conectó la pelota de un pique, lo mató Martín Rodríguez y está ganando el deportivo Maldonado 1 a 0 ante Nacional, que juega con 10. Bueno, habíamos dicho que alguna distracción defensiva, algún error que facilitaba el gol adversario, podía ser el gol acá, sucedió eso y está ganando el equipo deportivo Maldonado 1 a 0, buen cabezazo, nada puede ser el arquero nacional.